Señor, señores, te adoramos, te adoramos, maravilloso es, precioso, precioso es. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y te mostro en tu presencia de adoración. Amén. 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 Siendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, sólo a ti me ofrezco, mi vida y mi corazón. Y me ofrezco en tu presencia, en adoración, hijo del sol. Respiré hoy, con la gloria. La gloria, la honra y voló. Y me ofrezco en tu presencia. Respiré hoy, con la gloria. La honra y voló. La gloria. La honra y voló. Hay que levantar las manos y dar gloria al Rey, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Al Rey, aleluya. Al Rey, al Rey, al Rey. Al Rey, al Rey.